Va a ser muy difícil para mí porque ni siquiera he entrado al cuarto, ni he agarrado sus cosas, su ropa. Pero ahora que se está hablando de una supuesta crisis de Maribel Guardia con Marcos Chacón. Uno nunca sabe, las relaciones son de todos los días. Nada es para siempre, ni la vida, ¿verdad? Siempre se separaron mucho hace tiempo y es como que la cosa está rota pero nadie toma acción. Vamos muy bien, nos peleamos como todo el mundo por tonterías, que la malete, cosas tontas. En medio del dolor por su hijo, Maribel Guardia está a punto del divorcio con Marcos Chacón. Esto es lo que sabemos, aunado a la tristeza que enfrenta por la pérdida de su hijo Julián Figueroa, la actriz presuntamente no se encuentra bien con su marido. Hablemos ahora de un tema que ha cobrado una relevancia notable en los últimos días, el caso de la señora Maribel Guardia. El contexto y los acontecimientos recientes en torno a este asunto son lamentables y merecen ser abordados con atención. Cada vez que Marcos Chacón iba a Costa Rica, ahí en Costa Rica había algo que lo entretenía. En la edición del programa de primera mano de este jueves, desató el rumor sobre la relación de la actriz y cantante Maribel Guardia con su esposo Marco Chacón ante una posible crisis matrimonial, noticia que fue difundida por la periodista Addis Tuñón. Maribel Guardia, quien ha vivido uno de los años más desafiantes de su vida tras la pérdida de su hijo Julián Figueroa a principios de 2023, fruto de su relación con Johan Sebastián, ahora enfrenta nuevos obstáculos en su vida personal. Addis Tuñón dice en el programa de primera mano que Maribel tiene problemas en su relación. De acuerdo con lo mencionado por Addis Tuñón en el programa de espectáculos, la actriz estaría lidiando con problemas en su relación con Marco Chacón, su esposo desde hace más de una década. La periodista presentó una retrospectiva de declaraciones pasadas de Maribel Guardia, en las cuales manifestó confianza en la estabilidad de su relación con Chacón. El cariño hay que regarlo, sembrarlo y cultivarlo porque nada es para siempre en la vida. Pero hasta el día de hoy somos una pareja estable y nos hemos respetado, nos hemos querido muchísimo. Yo sé lo que tengo en casa y mi marido también. Sin embargo, Tuñón señaló que los rumores sobre una posible crisis o separación entre Maribel Guardia y Marco Chacón han cobrado fuerza en las redes sociales y podrían ser ciertos. No lo creíamos, digo, no, ¿cómo Marco Chacón, Maribel Guardia, una pareja sólida? Esto se suma a la difícil situación que la actriz está atravesando tras la pérdida de su hijo. Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante manifestó sus dudas acerca de la fuente de la noticia, dado que provino de una revista digital poco conocida. Pero, Tuñón respaldó la autenticidad de la información y aseguró que hablaba en función de su propio conocimiento, no se basaba en la mencionada revista. No me basaría en una revista, les estoy hablando de lo que yo sé, indicó Adis, quien es familiar directa de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y aunque no tiene una relación cercana con Maribel Guardia, afirmó poseer información fidedigna sobre los problemas que están ocurriendo en el núcleo de la pareja. Cabe recordar que Maribel Guardia en marzo de 2012, ella comentó al show No lo cuentes, él y yo nos llevamos muy bien, nos peleamos, como todo el mundo, por tonterías, pero el amor ahí está, punto, es un caballero conmigo, siempre es lo más atento, pero jamás me ha faltado, por algo estoy con él lo adoro y él a mí, agregó. Para febrero de 2014, ante nuevos señalamientos, sentenció, nosotros tenemos una relación muy estable, muy linda. Claro, uno nunca sabe, las relaciones son de todos los días. Nada es para siempre, verdad, pero hasta el día de hoy somos una pareja estable, y nos hemos respetado y querido muchísimo, afirmó. Maribel Guardia pasó días de incertidumbre y preocupación poco tiempo antes de cerrar el año 2020. Pero en medio de los contratiempos que vivió, recibió una gran muestra de amor de su esposo. La situación se complica aún más por los comentarios ofensivos realizados por su prima, quien es consuegra de Maribel Guardia y agredió a la cantante en las redes sociales. Sin embargo, Adis señaló que lo que ocurre entre Maribel y su marido es mucho más grave y merece una mayor atención y apoyo. Todo comenzó el fin de semana, cuando Maribel Guardia y su nieto se vistieron de manera alusiva al día de m***los. Posteriormente, surgen los mensajes de la consuegra, la madre de Imelda y viuda de su hijo Julián. Esta situación de separación ha sido confirmada por un miembro de la familia, Adis Tuñón, quien es tía y figura materna para Imelda Garza, siendo además prima de la señora Maribel debido a su estrecha amistad. Se ha anunciado que la próxima semana habrá una conferencia de prensa en Monterrey. Curiosamente, solo se ha citado a dos medios de comunicación, Televisa y Televisión Azteca, excluyendo a Multimedios, la cadena más influyente en la región. Esto plantea interrogantes sobre posibles tensiones a nivel familiar. Se rumorea que Imelda tiene amistades entre periodistas locales, y se aconsejó que niegue ser ella misma, argumentando que existen otras mujeres apellidadas Garza. Esta estrategia busca diluir la atención sobre el conflicto. Sin embargo, ¿cuál es el trasfondo real de esta situación? Más allá de los rumores y de la conferencia de prensa próxima, la prima y segunda madre de Imelda, Adis Tuñón, ha confirmado el problema y el distanciamiento en la familia materna de Monterrey. ¿Qué llevó a Imelda a alejarse de su familia? ¿Qué papel juega Maribel en esta situación? Resulta crucial entender que, independientemente de las circunstancias, Maribel desea tener a su nieto a su lado. El parecido entre él y su difunto hijo, a esa edad, es notable. En situaciones de tragedia y pérdida, la familia puede fortalecerse o fracturarse. ¿Cómo afectará esto a Maribel y a Imelda en el largo plazo? La atención parece estar centrada en el nieto, pero, ¿qué pasa con el duelo de Maribel? ¿Puede sustituirse la pérdida de un hijo con la presencia de un nieto? Los dichos de la suegra apuntan a una realidad profunda que podría estar a punto de emerger. El tiempo, como siempre, revelará la verdad. Personas públicas como Maribel y su familia están expuestas al escrutinio, y escándalos de esta magnitud generan un interés inevitable. Estaremos atentos a las declaraciones de la consuegra y queda esperar a que Maribel Guardia anuncie su divorcio, o que superó la crisis matrimonial con su marido, a través de sus redes oficiales. Televisa prepara serie de Lagunilla a mi barrio, pero sin su protagonista estrella Maribel Guardia. Porque ahora sí, claro que estoy triste, pero no como estaba. Es una tristeza diferente. Toda raíz de la partida de Julián Figueroa, por no darle la exclusividad de su partida. Sin piedad, la vetó hasta nuevo aviso. Quiero contarles que, bueno, estaba muy mal, la verdad, me levantaba y me temblaban las piernas. La televisora de Televisa parece estar resentida con Maribel Guardia debido a que no les dio la exclusiva sobre la pérdida de su hijo Julián Figueroa. A lo largo de los años, Maribel ha logrado ganarse el cariño del público y se ha convertido en una de las estrellas más queridas de Televisa. Sin embargo, se dice que ha perdido ese lugar privilegiado porque no reveló detalles sobre la pérdida de su hijo Julián de manera exclusiva para la televisora. Parece que la televisora de San Ángel ya no tiene interés en trabajar con Maribel, ya que consideraron que la noticia de la pérdida de su hijo habría sido una gran exclusiva para ellos. No obstante, Maribel decidió tratar a todos los medios de comunicación por igual, lo cual no fue del agrado de Televisa. Recientemente se ha revelado que la televisora de San Ángel ha contratado a todo el elenco de la producción Lagunilla Mi Barrio para realizar una serie de televisión. Sin embargo, sorprendentemente no incluyeron a Maribel Guardia en el elenco, a pesar de ser uno de los personajes preferidos en la producción. Los medios de comunicación informaron que el papel que tenía Maribel Guardia fue asignado a Cecilia Galeano, quien es conocida por su belleza. Parece que el equipo está siendo liderado por Ariel Miramontes, también conocido como Albertano, quien junto con Daniel Bisogno creó la historia de Lagunilla Mi Barrio. Algunos medios de comunicación sugieren que Daniel Bisogno, de alguna manera, quería ingresar a Televisa, pero las negociaciones para obtener los derechos de Lagunilla Mi Barrio no resultaron exitosas para él. En consecuencia, Maribel Guardia no fue considerada para el nuevo proyecto y fue dejada de lado. Sin embargo, el hecho de que no hayan tomado en cuenta a Maribel ha generado un gran revuelo. El productor de la obra, Alejandro Gó, estuvo a punto de cancelar por completo Lagunilla Mi Barrio cuando se hizo pública la pérdida del hijo de Maribel Guardia. Casi se llegó a decir que sin Maribel, la obra no existía. Pero ahora, Televisa ha dejado de lado a la actriz costarricense con tan solo una firma. Daniel Bisogno también dio a conocer esta información, en cierta medida desquitándose un poco de Televisa, ya que ellos esperaban revelar la exclusiva. Daniel Bisogno les ganó la primicia. Ahora, este proyecto se llamará El Rey del Barrio y aunque no se transmitirá en televisión abierta, se ha anunciado que tendrá con un elenco maravilloso y contará con canciones increíbles de grupos como Molotov, Los Bukis, Ángeles Azules, entre otros. Es cierto que después de la pérdida del hijo de Maribel, todos estaban esperando que la actriz regresara a Lagunilla Mi Barrio para recibir el cariño y los aplausos del público. Sin embargo, Maribel afirmó que el trabajo era una distracción para ella. Pero al no dar la exclusiva de su hijo Televisa la ha dejado fuera de este nuevo proyecto, lo cual no está gustando en absoluto a los fanáticos. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!